hola amigos acaban de entrar a la dieta exon y el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante en el que les hablaré sobre un tema que seguramente les interesará en el mundo hay muchos peligros más de los que podemos imaginar entre ellos se encuentran muchos animales que son capaces de generar muchas muertes anuales algunos por su fuerza por su tamaño y otros animales que poseen características que los hacen muy peligrosos como su veneno o mecanismos de defensa no importa su tamaño pues por ejemplo el mosquito es el animal más peligroso a nivel mundial por todas las enfermedades que transmite pero el día de hoy les hablaré sobre el animal acuático más letal de toda la tierra vamos con ello te sorprenderá saber que este animal no es grande ni intimidante a simple vista son conocidos como apispas de mar su nombre es cubozoa y está considerada como uno de los animales más venenosos de la tierra capaz de matar a un ser humano por contacto por suerte el hábitat de esta cubo medusa se concentra fundamentalmente en las aguas de australia y algunas que otras áreas del océano índico oriental y del pacífico el cuerpo de estas medusas o umbrela asemeja a un cuadrado y al igual que otras especies de medusas es translúcido por eso es difícil verlas a menos que sea de noche y el brillo que proyectan en ese momento las haga visibles desde determinadas distancias sus tentáculos pueden llegar hasta tres metros de largo y cada uno contiene hasta 5 mil millones de aguijones microscópicos que son los componentes mediante los que inyecta su veneno una diferencia notoria de estas avispas de mar con otras medusas son sus cuatro grupos de 20 ojos mientras que la mayoría de las medusas son ciegas aunque no se sabe si estos ojos le sirven correctamente ya que su sistema nervioso tiene un escaso desarrollo aunque no son animales agresivos tienen el veneno más letal del planeta cada año la avispa de mar mata más personas que la suma de todas las muertes que provocan todos los animales marinos juntos su potente veneno en cantidades tan ínfimas como 1,4 miligramos pueden provocar que un humano pierda la vida en menos de 5 minutos o dejar graves secuelas para el resto de la vida se calcula que todo el veneno de una sola medusa avispa de mar podría quitar la vida a cerca de 50 personas el mínimo roce con nuestra piel hace que su veneno actúe rápidamente en nuestro sistema nervioso y después de una reacción inicial con pulseración y necrosis de la piel acompañados de un terrible dolor semejante al que produce un ácido corrosivo se produce un paro cardíaco en la persona afectada y todo esto pasa solo en 3 minutos dando la triplicación del ritmo cardíaco la especie se vuelve más mortífera con el paso del tiempo de pequeñas solo tienen veneno en un 5% de sus células y ya adultas y alcanzando su máximo desarrollo este aumenta al 50% lo que les permite atacar presas de mayor envergadura por eso se recomienda a los buceadores que naden cerca de las aguas donde están estos animales llevar un traje de neopreno completo por todo el cuerpo para evitar el contacto directo con estas medusas que no solo son mortales sino que también son muy veloces llegando a recorrer 2 metros en un segundo gracias a sus largos tentáculos si la cantidad de veneno introducida en el organismo no fuese suficiente para causar una muerte rápida el dolor persistirá de forma intensa hasta 48 horas aunque como promedio son 12 tras resultar afectado la primera medida efectiva es untar vinagre en la zona en cuestión pues esta sustancia posee propiedades que inhiben su efecto aunque tendrá reacciones secundarias como mareos, vómitos y la quemadura en la zona donde te picó la cubo medusa desarrolló su temible y poderoso veneno para aturdir o matar al instante a sus presas como peces y camarones, de modo que al luchar para escapar no dañasen sus delicados tentáculos en caso de picadura de medusa hay que llamar a los servicios de emergencia ¿qué te parece? ¿alguna vez pensaste que existía un animal como este? ¿qué opinas sobre esto? si vieras a uno frente a ti ¿qué harías? yo sin duda nadaría lo más rápido que pudiera para intentar salvar mi vida si tienes alguna duda sobre esto invito a dejar un comentario muchas veces ignoramos todos los peligros que existen en muchos lugares por ello es importante que si vas a un lugar desconocido tengas conocimiento de lo que te puedes encontrar si el video te gustó te invito a dejar un gran like y compartir con tus amigos amantes de los animales y el mar envío un gran saludo a mi suscriptor Leandro Dorigón muchas gracias sin más que decir me despido muchas gracias y hasta luego